Los niños de Barranca Bermeja ahora podrán hacer parte del proyecto Circopolis, que busca que los pequeños se diviertan, aprendan valores y vean mejores oportunidades para su vida. Bueno, Circopolis es un proyecto que busca que los niños se diviertan, que busca que los niños jueguen, que los niños desarrollen todas sus habilidades, que tengan un proyecto para la vida, que tomen buenas decisiones. Y un proyecto que a través del teatro y del circo busca que los niños se empoderen y jueguen y aprendan muchas habilidades para que así mismo transformen la sociedad. Si su hijo tiene entre 6 y 17 años podrá aprender la magia del arte, teatro y malabares. Muchísimas cosas, habilidades para la vida. Pues bueno, yo soy la facilitadora de teatro, pues las técnicas de circo que se van a manejar son malabares, acrobacia aérea y acrobacia combinada, que son esas cosas que se alza, se trepa, se hacen figuras de dos a tres. Y a través de esto se les va a hablar de promoción de derechos y pues también dándoles habilidades para la vida, para tomar mejores selecciones, para tener proyectos de vida, abrirles un poco la burbuja a estos chicos que de pronto se quedan aquí encerrados y no saben que el mundo es gigante. Entonces también mostrarles que hay otras formas de resolver, de hacer, de crear. La invitación está abierta para que los pequeños puedan inscribirse el próximo 8 de abril. Circopolis se toma el puerto petrolero para crear y transformar espacios. Entonces todos los chicos y las chicas de todas las comunas los esperamos para que nos acompañen en la comuna 6 y 7. En la comuna 7 vamos a estar en Ciudad de la Educativa, en un espacio súper bonito que se llama Cultivarte, que los va a recibir con mucho amor. Y vamos a estar en la comuna 6, en la escuelita Eduardo Santos del Camiloto Restrepo. Ahí van a ser nuestros epicentros, pero todas las niñas y todos los niños y adolescentes de 6 a 17 años que quieran hacer parte de este proyecto de teatro y circo, los y las esperamos. Este proyecto está apoyado por el bienestar familiar, tiene una duración de seis meses y está siendo aplicado en otras zonas del país como el sur de Bolívar, Guaviare y Bogotá.